Bueno mi gente, no se que esta pasando hoy con este hijo de puta juego y con la mierda de Twitch tío No se que esta pasando, ya van dos veces que comienzo a transmitir y se me cierran los dos programas tío Entonces no se que tal mi gente de MixBlogs, vuelvo y los saludo pero esta ya mas un poquito durado, no tan animado como ahora tíos Ya van dos veces que comienzo la partida y se me cierra Twitch y se me cierra el juego también Este juego esta muy bueno y todo, es adictivo y todo pero es que tío tiene muchas fallas, mucho lag, se cierra mucho solo Pues lo bueno es que Lo bueno es que Que uno puede volver a abrir el juego y salir en el mismo lado donde uno cayó Si es que no lo han matado a uno Ahora, estamos dentro del círculo Pero espérenos allá, yo no creo que hay ganada Vamos a centrarnos un poquito más, creo que esto va a quedar abajo en la isla, abajo Entonces con mucha precaución tíos Vamos a ver que sucede, será que voy a esas casas de allá Vámonos, vámonos para allá porque necesitamos todo, necesito botiquín, vendaje, granadas, armas, balas, maletín, no tengo un carajo tíos Y espero que, uy tío, donde se me cierre el juego, ya en la parte final Hijo de puta que daño el televisor Es que da rabia, da rabia Y me ha pasado más de una vez que ya he quedado como entre los 20 últimos Uy no, 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 por allá hay uno Si ve como se empieza a laggear el hijo de puta juego tío Oh, maletín Maletín Balas, balas Pistolita no me interesa Oh shit Muera, hijo de puta No puede ser, no puede ser, no, no, no Es que no le puedo creer Yeah baby, yeah Holy shit Corra tío, corra Se me va a salir el corazón Mierda, ahí se lo dije No tengo Botiquín No tengo un carajo No tengo una mierda Y creo que vienen detrás de mí Si no me equivoco Y yo voy para el lado equivocado también Primera muerte Y por allá veo unas casas Espero que no haya caído nadie Y espero que no venga nadie detrás de mí tío No, no viene nadie detrás de mí Pensé, es que ya estoy enseñado tanto a jugar en grupo Que pensé que cuando me estaba dando con el otro Me estaba disparando otro Pensé que estaban en grupo Pero me di cuenta que no Me di cuenta No me acordé que no Entonces tío Espero que aquí no haya nadie Porque No tengo casi balas Es que ya no tengo balas tío Mierda Pana Necesito de todo Loc Holy shit ¿Habrá alguien acá arriba? No, ¿para qué cogí eso tío? Oh, qué bien, qué bien Aquí ya me terminé Ay, hasta con Mira, mira, mira Este es el regalito El mejor regalo Pero bueno Vamos a Cargar acá Y Vamos a cerrar acá un momentico Vamos a venirnos para acá Que con esas bombas No sé si vaya a venir alguien Tengo ya rifle Vamos a ponerlo en automático Y vamos a ponerle la mira Vamos a tomarnos un Red Bull Porque tío No tengo sangre Lo que necesito ahora es Sangre ¿Y ahora qué hago, locos? Hay unas benditas por acá No hay benditas De verdad Venga, ahora me estaba disparando uno Pero no sé de dónde Será de allá al frente Vamos a ponerlo en normal Yo tengo ganas de irme para allá arriba ¿Por qué? Porque mierda tío No, no Es que no tengo un carajo Loco Y ya se viene otro carro Sí Se viene otro No sé si ahora me estaban disparando de allá Ay, ¿dónde era que estaba la otra casa para allá? Ah, ya lo vi 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 Si ve que es de esa casa Que hay un piro que está dando Mierda tío Yo necesito Botiquín Ya, ya lo vi Lo es herido Lo es herido Vamos a cargar Y vamos a volver a dar Holy shit Holy moly Muy chido de ahí Puta No, con un tiro ya me mata Vamos a intentarlo de nuevo Aquí no nos rendimos tío Aquí no nos rendimos Pero ya vieron Ya vieron que ya mejoré un poquito tíos Vamos a empezar aquí Una vida Ese marica me asustó con ese tiro No sé No sé que tiene este juego Que le altera a uno el corazón Muy, muy, muy fuerte a uno Pana Es como Es que Es como si fuera una guerra De verdad Miren ahora mismo En mi cuenta de Facebook En Mixbloss En la página de Mixbloss Y ahí compartí un video Y ahí compartí un video de Fargan Para los que no conocen a Fargan Es un youtuber Es un youtuber español Que hace buenos gameplays Que hace videos con Vegetta Con Willy Con Alexby Bueno con un poco de youtubers Pero de gameplays Y ese mantiene Es muy chistoso Y Compartí un video De él En la página de Facebook De Mixbloss Jugando este juego Tío Es que A mí me dio mucha risa Porque Eso fue una Balacera completa Y él decía Él decía Que está Que se le salía el corazón Que ya estaba sudando Y ahí me da risa Porque es verdad Uno cuando está jugando Este juego Tíos Uno como que No sé Como que uno Me pone muy nervioso Y más que a uno Le toca Obligado Obligado Le toca Abogar a uno Con los audífonos Porque si usted Lo ponen en el televisor Usted no Necesita Obligadamente Necesita Vamos a tirarnos A esa montaña Obligadamente Necesita Los audífonos Para escuchar Quien está cerquita Andando suyo No Y entonces Desemamparse Está abogando En compañía con otro Ojalá no caiga Nadie por acá Está abogando En compañía con otro Pero muy buen video Ahí lo compartí Da risa Y Que no caiga nadie Por acá Tío Que no caiga nadie Se los pido Ojalá todo este tesoro Quede para mí solito No pero de verdad Que no vaya a caer Nadie por acá Porque todo lo que hay acá Es para mí Holy moly Oh shit Tío A dar plomo Se dijo Rápido Rápido Marica Rápido Rápido Que nos tenemos Que cargar Tío No Es que con un botiquín Loco De verdad No tengo Una arma Que bien No Suba Marica Coja Coja Cargue Ahí pille uno Que paso Rápido Ráfaga En automático Vamos a descargarle Esto Hueso Al que se venga Yeah baby Corramos Tío Tío Me estoy volviendo El champion Oh 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 No tengo más balas Tío O se lo pego O se lo pego Son Holy moly Yo creo que ese man se vino detrás de mi De eso si estoy seguro Algo que me salve por acá Nada No le puedo creer Bueno vamos para arriba Que para acá arriba Hay cosas buenas También rápido Que bien Que bien Que bien Que bien Tío Estamos de suerte Estamos de Se vino Se vino En ráfaga Aquí se lo empezó a pegar Que es eso Hijo de puta Tío Hijo de puta Es que no le creo Loco Es que no le creo Pana No Y yo con ese poquito de sangre Estoy de malas Mire ya van dos partidas Y encuentro armas Armas largas Pero no encuentro Ah Si tenía un botiquín Yo no me acordaba Lo tenía al principio Bueno pero A todos Se nos puede Todos cometemos errores Si 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 No Pagan hacer que no va a poder ganar Una loquita De verdad Es que no le puedo creer No le puedo creer Y si tíos Entonces Les recomiendo A Fargan Tiene muy buenos videos De todos los videos Que le haga Yo sé que ustedes Se van a reír mucho Desde hace videos Pues juega GTA Más que todo Él hace parkus en GTA Y Battlegrounds Y todo eso Pero En cada video Que usted vea Va a ser muy chistoso No tíos Pero vamos Esta yo creo que es la última Que puedo jugar Porque ya en eso Me tengo que ir Tíos Por acá está la mina La mina La mina Mueran todos Bastardos Vamos a ver a quien rellenamos A este Y listo Y así fue Como me quedé sin balas Bueno tíos Esta va a ser Creo que va a ser La última Así que Mucha suerte Mucha suerte Eh ¿Sabes qué? En la segunda partida Que acabamos de jugar Donde no hubiera aparecido El otro man Me hubiera bajado El otro Porque ya le había pegado Varios tiros Pana Y aquí no sepan Le tirame Este man cayó En todo el lado De En todo el mar Mediterráneo Bueno vamos Y me iría Pasada isla Pero es que no Para allá se tira Mucha gente Loco Entonces prefiero Tirarme por acá En una parte Como Más calmadita Digámoslo así Uy 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 Es que me tiré acá En donde hay meras casas Sin querer Mira Pero por allá Ya va uno Por allá va otro Por No Saca mejor dicho El que sobreviva Tío El que sobreviva Porque Yo me vengo Para esta casita Acá Vamos vamos Tío Vamos Rápido Uy No ha cargado Como que bien La estructura De la casa Por lo que Se los dije Me vendría bien Un asniper Tío Pero que demora Con esto Tío Esto creo que Que es Unos adidas Que bien Que bien Es Hay rifles Bien Casquito Pantaloncito Granadita Por acá Que hay Una pistolita Bueno Tengo balas Que no se Ni de que Son Tío Por ahí En el suelo Estaba pensando En esto Estaba Vamos a Cuerda Mientras Tanto Mientras Conseguimos Un arma Más Larga Porque Es que Lo bueno Así de cerquita Se puede mandar El rafagazo Entonces Que es esto Nada Por acá Que hay Guante Siños Bueno Esta casa Está como Un poquito Vacía Pero Tenemos que Venirnos Que por acá Hay más Acá Que queda Las escaleras Por acá No hay Por ahí Escuché Andando A alguien Tío No le Uy 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 Será que Me están Andando A mí Y apuesta Me toca Oh No 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 Me va a Volar De una Vez Pero Antes De eso Vamos a Mirar Si No hay Nada Abajo Será que No hay Nada Acá Que Nada No me va a Arriesgar Acá Abajo Me faltó Abrir Por acá Y Que podemos Encontrar Por acá Un Carajo Tíos Lo que Necesito Es más Balas Más Balas Más Balas Bueno Entonces Nos tenemos Que volar Por las Casas De allá Tío Espero Que No Estaba Acá Al lado No Higa Nadie Porque Necesito Más Vamos A ir Mirando Así Quede Muy lejos Del Círculo No 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 Quede Lejos Se La Descargaron Todita Chaleco Chaleco Me sirve Solo Espero Que No se Me va a Esconder Nadie Por Acá Tío Que Hay Veces Unos Manes Hacen Unas Trampas Tan Estúpidas Que Les Funciona Se Pone Uno Acelerado Ah Bueno Mira Me puede Servir Por El Momento Ah Que Bien Analgésico Oh Maletín Que No Tenía Ni Me Acordaba Del Maletín Yo Escopeta No No Escopeta No Quiero Aunque Este Rifle Que Tengo Tío Eso Es como Pagar De Lejos Porque Hace Un Tiro Boom Y Mientras Carga Otra vez Son Como Esas Pistolas Antiguas Más Balas Para Este Más Bala Para Este Porque Gasta Muchas Balas Tío Y Ahora Como Hago Para Pasar Pallas Y Toda La Gente Está Por Allá Entonces Uy Tío Se me Atranco Un Pollo No Sé Si Irme Con Hay Que Poner Mucho Cuidado Tío Es Porque La Gente Está Para Allá Y A Mi Me Toca Echar Holy Shit Para Allá ¿Sabe Cual Voy A Hacer Ah Tío Yo Me Voy a Por Acá Si Me Encuentro Alguien Pues Le Damos Y Listo Me Mato Lo Mato Ya Oh Que Bien Maletín Nivel Dos Cargador Ampliado Pero No Es Para La UCI Granada De Humo Puede Servir Osea Que Por Este Lado No Ha Venido Digamos Que Nadie Digamos Porque Hay Mucha Gente Que Deja De Las Cosas Es Como Un Un Señuelo Que Hacen Los Hijos De Putas Ponen Trampitas Pa Que Mientras Uno Está Cogiendo Eso Todo Feliz Lo No Corramos Porque El Círculo Se va a Cerrar En Treinta Segundos Tios Entonces Que Me Toca Hacer Vamos A Venirnos Por Acá Sacamos Una Granada Y A Correr Ya Desde Que Estemos En El Círculo Ahí Seguiremos Ya Desde Que Se Mue En El Círculo Ahí Ya Ya Estoy Más Tranquilo Te Y Gracias por ver el video. 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 Bueno, cargador ampliado para la UCI. Ahora sí, tío. Vamos a cargarla. No, tío. Es que no le creo. Vamos a meternos allá. No, es que me voy a meter al círculo y una vez, loquiño. Pero no hace falta de más mirar ahí. Me enredo mucho cuando hablo loco. Oh, maleta nivel 2. Estoy azarado con ese man que me estaba dando ahora. Lo que se dice azaradísimo. Y no tengo sangre, tío. De verdad. No sé si ese man me estaba dando esas casas o de dónde. Oh, shit. No sé ni para dónde echar esto. Acá ya son como meros árboles locos. Y no tengo sangre, no tengo botiquín. Bueno, cruzamos. Y ahora, la verdad, no sé para dónde echar. No veo casas por ningún lado. Y las casas que hay por allá, creo que ese man nos estaba dando desde allá. Pero sí tenía una mirada buena y un rifle largo porque los tiros se escuchaban muy lejos. Vamos. Vamos a meter por acá a ver qué hay. El bunke, tío. Solo espero que no haya nadie metido. Porque... Ahí sí que pierdo. Porque no tengo sangre, no tengo un carajo. No me digas que todo esto es pa' mí. Es que todo esto es pa... Oh. Bueno, esa arma... Ah, no sé si cambiarla, tío. Es que por lo que no tengo muchas balas de eso. ¿Qué? ¿Qué hay por acá? Bocacha de fusiles. No, es que no hay un carajo por acá, tíos. Ah, es que por acá ya mataron a uno. Ja. No sé si a ver. No sé si a ver. Necesito balas de 9mm y 7.62. No hay un carajo, tío. Pero tengo ganas de cambiar esta. Chaleco policial nivel 1 Creo que las balas de este Son estas, creo Vamos a ver Holy shit Ay, tiene que estar Por ahí lo escuche Mierda No le puedo creer Que se hayan venido Todos para acá Eso no puede ser coincidencia Pana, no Y yo sin sangre Y no aparece un botiquincito Por ahí No sé ni para donde estoy echando Tío, pero Había uno y no quería Que me matara tan rápido Lo único que espero es Botiquín Benditas más que sea Pues para Que no hay nada No hay un carajo, locos Ay, analgésico Qué bien Vamos a tomárnoslo De una vez Esperar a que ese man Venga detrás de nosotros Pero la salida Va a estar Grave, tío La salida va a estar Grave Mierda 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 Yo no sé Cómo voy a salir Ahí Toca echar Allá No quede tan lejos Del círculo Eso es bueno Eso es bueno Pero la salida Pero la salida es mala Vamos a irnos de árbol En árbol Porque No quiero sorpresitas Por ahí Holy shit Y ahora Cómo hago Para pasar acá Tío Con granada A mil por hora Escuché algo por ahí De esas casas Malo malo Había de haber alguien Yo sé que sí Vamos a seguir Nuestro camino Bueno Ahí ya es como La entrada del círculo Pero estoy en área Muy muy abierta Tío No veo un puto árbol Por ahí Quedan 41 No he matado Primero por el momento Pero bueno Duré más que las dos Primeras partidas He durado Pero lo malo Es que en las tres partidas No he encontrado Botiquín Tío Esta ya es la tercera Mierda Solo espero que no me vea Nadie Tío Entro al círculo Y me pongo feliz Casa Necesito una casita Por ahí Es que ni Red Bull Tengo No tengo un carajo Loco Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos Vamos Uy no No Quiero descansar Por acá Yo tengo que seguir Buscando cosas Tío Porque ¿Será que habrá gente En esa casa Tío? Habría que averiguarlo Cuando escuchemos El primer plomazo Ahí nos damos cuenta Si está llena Espero que no Tío O sea Espero que esta casa Sea la de suerte Para mí De verdad Por el momento No veo a nadie Estoy mirando Por las ventanas Y no veo a nadie Ay tío Ay no Si las puertas Están cerradas Si me imagino Donde no Higa nadie Ay benditas Benditas Que bien Que bien Si Pero ya vino Alguien Y a correr Otra vez Tío Holy shit No Yo por acá No me meto Ni lock 29 jugadores Y nosotros Buscando Sangre Bueno Vamos a tirarnos Por acá Por esta piedrita Mierda Mierda El círculo Ya empieza a poner Más pequeño Uy uy Eso es uno No El círculo Se empieza a poner Más pequeño Ahí hay una casa Pero Yo creo que Debe estar ocupada Ahora Por donde Me tiro Loco Bueno Creo que Me voy a esconder Acá en este arbolito Con el de allí Por indeciso Me van a matar Bueno Vamos a adentrarnos Un poquito Más al círculo Que no queremos Como tan al borde Si quedan todavía Buenos jugadores Tío Aquí ya Empezamos a sacar El arma Vámonos un poquito Para allí Mirando Para los laditos Para el frente Corra 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 tío Corra Ya la vi Ya la vi La verdad Tío No sé No sé Dónde No sé Dónde Esconderme Tío Y quedamos En un campo Abierto Porque aquí Ya no hay Nada Tío De casas De casas No O sí Vamos a sacar Ese rifle A ver Que tal Pega Bueno Por el momento No estoy Como nervioso Será por lo que No escucho Tiros Ni nada Estar pendiente Por acá Me trae Me trae Como malas Espinas Tela Con esa casa Por allá Ya se Ya empezó A que Ya le dio Parkinson Otra vez Nada más Para que Desciera El círculo Oh shit Tío Ya aquí Es donde Empieza Como la Intriga Oh shit Atrás De mi Oh My God Ya había Un carro Ya había Alguien Por allá No Yo Como Que Me voy A quitar De acá Y me toca Adelantarme Más Bueno Menos mal Me adelanté Espero que No me van A pillar Tío Que Con esa Granada Corro Como Más Rápido ¿Habrá Alguien Acá Bueno Como Que No había Nadie Ahora Si Comienza Lo Chido Dios Estoy En plena Bajada Dios Mío 22 Jugadores Ay Esa Casallita De hubiera Sido La Propia Pero No Ahí Se me Meten Todos Este lugar Por acá Está Como Bueno 20 Jugadores Pero Yo No Creo que Les dure Mucho Tíos ¿Saben Por qué? Uff Es que Las casas Están Al fondo ¿Cuánto Se demora Para cerrar Esa Vuelta? Que se Maten Vamos a mirar Acá En un momentico No sé Si tenga Tiempo O no Espero Que Sí Vamos A mirar Acá Esta casa Ya está Más Requisada Tío Tío Una vez Es que Voy detrás De alguien O qué Pero Me las voy a tirar Para este Lado No No es que Por acá Soy Tío En el En el área De la Calentura Y Todas las Casas Estampadas Y Este Círculo Se sigue Cerrando Loco 18 18 Jugadores Chaval Bueno Yo Si Como Que Me Les Voy a Meter Por Una Casita Pero Es que No Se Para Cual Vamos 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 Para Cual Para Cual Que Los Tiros Están Atrás De Mi Holy Shit No Pero Es que Yo No No Pero Es que Es que Es el que Está Por Acá No Se Quien Es el Que Está Por Acá Muchos Que Yeah Qué Bien No Pero Por Acá Ya vino Alguien Hay Alguien Hay Alguien Ay Me Asusto Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Mierda Tío Se Me Voló Yo Voy Ahí Por Ese Maric Ya lo vi Ya lo vi Me Pinché La Neneita Vamos a salirle Por acá Se Está Cerrando El Círculo Tío Me Estoy Arriesgando Irme Por La Calle Me Estoy Arriesgando Pero Uff Primero Está El Círculo No Quise Guerrear Con Ese Mano Tengo Casi Sangre Oh Shit Estamos en Pleno O sea Mira Prefiero Mil Veces Esta Mina Ahora Si Tío Vamos Vamos a Subir Por Acá Hoy En la Iglesia Debe Haber Alguien Estoy Jugando Con Mi Salud Estoy Jugando Con Mi Salud Vendas 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 A lo pijé Corra, marica, corra, corra Que no hay sangre, no hay sangre, tío Hijo de putas, tío Cinco jugadores, tío Oh, oh, shit Por acá arriba había uno Hijo de la gran perra, tíos Bueno, pero quedamos en el quinto lugar Cero muertes Dios mío Esto no podía pasar, loco Nos vemos hasta la próxima, tío Hijo de la gran perra Hijo de la gran perra Hijo de la gran perra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video